Es un placer estar aquí otra vez y apoyar a la universidad en todo lo que sea necesario. Me han dicho que mi charla de hoy sea sobre un tema científico, divulgativo, para el público en general, no hace falta ser físico para entender lo que voy a decir aquí, pero también me han comentado que antes hablé un poquito de mi trayectoria y mi relación con la Universidad de Castilla y La Mancha y de lo que se hace en el instituto, que explique un poco cómo funciona o qué es el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica donde trabajo. Así que los primeros 10 o 15 minutos hablaré un poco de eso y luego más adelante ya me concentraré en el tema de la conferencia que son los superordenadores del futuro. Como se ha comentado, yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid, estudié físicas, hice el doctorado en física cuántica, que es una teoría que, como explicaré más adelante, intenta estudiar los elementos constituyentes de la materia, los constituyentes microscópicos, las partes elementales de las que estamos constituidos y las leyes que cumplen y los fenómenos que ocurren allí e intenta también aprovecharlos para aplicaciones. Y justo después de terminar mi tesis, salió una plaza de profesor en la Universidad de Castilla y La Mancha y el profesor Ribeiro me llamó por teléfono y él me conocía, yo le conocía a él y me dijo ¿por qué no te presentas a esta plaza? Yo tenía pensado irme a Estados Unidos dos años de postdoc a la Universidad de Colorado a trabajar en un grupo de investigación que trabajaba en enfriamiento de átomos y enfriamiento de iones. Intentaban ver cómo se podían parar los átomos y parar los iones para que estuviesen quietos, completamente quietos a temperatura cero, porque la temperatura mide de alguna forma el movimiento de las partículas y resulta que si las paramos las podemos estudiar mejor y utilizar mejor los fenómenos que ocurren en el mundo microscópico. Así que en el último momento firmé la plaza esta de la Universidad de Castilla y La Mancha y me fui a Estados Unidos antes de que se resolviese y pasé tres meses en Estados Unidos, recibí la plaza y me incorporé en la Universidad de Castilla y La Mancha en octubre del 91 y empecé a dar clases en la Facultad de Química. Estuve allí cinco años hasta el año 96 y fueron unos años muy prolíficos. Tenía colaboraciones, por un lado, con Estados Unidos, que viajaba permanentemente, de hecho estuve un año ocho meses, otro año tres meses, otro año cuatro meses, y tuve la fortuna de que cuando fui a Estados Unidos estaban surgiendo varios temas de investigación, estaban explotando y uno de ellos estaba explotando en el lugar en el que yo me encontraba. Os he comentado que estaba trabajando en el enfriamiento de partículas, en el enfriamiento de átomos y de iones, y resulta que en aquella época se estaban haciendo unos experimentos que en el año 2001 dieron lugar a un premio Nobel, y justamente en el sitio donde estaba yo, que es lo que se llamó la condensación de Bose-Einstein. Si se consiguen parar estos átomos y estas moléculas, resulta que si tienes muchas de ellas, condensan de una manera muy especial, de una manera que no lo puede explicar la física clásica, y eso lo había predicho Einstein en el año 25, y lo consiguieron observar por primera vez en el laboratorio donde estaba yo. Yo no trabajaba con ellos, yo era teórico, pero ahí... Entonces, claro, pues eso me exponía a estar en contacto con algo que estaba surgiendo. Y además, en mi trabajo de física cuántica, por aquel entonces, empezaba a hablar de una quimera, que era la computación cuántica, y también en el laboratorio donde estaba yo, en el laboratorio de al lado, estaban haciendo los primeros experimentos con iones, en el que hacían algún tipo de observación de sus propiedades cuánticas, y estando en Estados Unidos, y aquí en Castilla-La Mancha, se me ocurrió conjuntamente un colega que se podían utilizar estos iones y estas propiedades físicas, estos experimentos que se estaban haciendo en Estados Unidos, para construir un tipo de ordenadores nuevos que se llaman ordenadores cuánticos. De hecho, uno de mis partículas más citados, lo escribí estando en la Universidad de Castilla-La Mancha, en aquella época. En el año 96, me presenté a una plaza de profesor en la Universidad de Innsbruck, salí de una plaza de física cuántica teórica en la Universidad de Innsbruck, que era un centro mundial de física cuántica, donde había un grupo experimental muy potente, y un grupo teórico muy potente, y entonces la saqué, y con mucha pena tuve que dejar la Universidad de Castilla-La Mancha, para incorporarme a otra. La Universidad de Castilla-La Mancha se portó fenomenal conmigo, y el profesor Ribeiro también, me ofrecieron que me pudiese quedar en unas condiciones estupendas. Lo que pasa es que yo, dentro de mi campo de investigación, el centro de Innsbruck, era un centro muy reputado, y donde había una continuidad, una corriente, un flujo de investigadores que pasaban por allí, y estabas en el medio del meollo de lo que estaba ocurriendo en ese campo de investigación. Así que me fui allí, estuve cinco años, y en el año 2001, me recibí una oferta del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, que es donde estoy ahora mismo. Entonces, este Instituto Max Planck forma parte de la sociedad Max Planck. La sociedad Max Planck es una sociedad sin ánimo privada, pero con fondos públicos, sin ánimo de lucro, en Alemania, cuyo estatuto número uno es hacer investigación fundamental sin tener que pensar en ninguna aplicación. Es decir, a nosotros, por lo que nos pagan, es por hacer investigación en lo que creamos, no que pueda ser interesante ahora, sino que pueda ser interesante en 20, 30 o 40 años. Por supuesto, la sociedad alemana tiene otra sociedad, paralela a la nuestra, que es la sociedad Fraunhofer, que hace investigación completamente aplicada, algo que se pueda hacer, que tenga aplicaciones hoy en día. Pero en Alemania se piensa no solo en las aplicaciones de hoy, sino también en las de mañana, y es por lo que existe esta sociedad Max Planck, que está dividida en tres secciones. Tiene 80 institutos en toda Alemania. Tres secciones, una de física, química, matemáticas, ingeniería, otra sección de medicina y ciencias de la vida, y otra sección de humanidades. Yo estoy en un instituto de física que está en Gargin, a las afueras de Múnich, y esto es una foto de mi instituto. Está en una zona, en un campus universitario, en donde hay varios institutos de investigación. De hecho, hay cuatro institutos Max Planck, hay uno de astrofísica, otro de física de plasmas, etc. Hay institutos de la Academia de Ciencias de Baviera, y también está en la misma zona la Universidad Técnica de Múnich, una de las dos que existe en Múnich. Esto es Múnich, una foto de Múnich, con Frauenkirchen, que es el icono de la ciudad. Es una iglesia, copia de las iglesias que hay en Italia, en Florencia. Y detrás se ven los Alpes, que están a 40 o 50 kilómetros, en este caso, y en los de nieve. Y eso te permite no solo trabajar, sino también irte a esquiar, y de vez en cuando, en octubre, también disfrutar de otras cosas conocidas de allí. Bueno, en el instituto, somos 356 trabajadores, de los cuales 48 están haciendo el máster allí, 121 en estos momentos están haciendo el doctorado, y luego 72 más 12 son investigadores más senior postdocs, o senior researchers, y 103 entre técnicos y personas de la administración. Está dividido nuestro instituto en cinco divisiones, a su vez cinco departamentos grandes, en uno de ellos, el más antiguo, es de espectroscopía láser, que lo dirige el señor Hensch, que recibió el premio Nobel en el año 2006, por el desarrollo de lo que se llama el peine de frecuencias, que lo que permite hacer, básicamente, es tener láseres que tengan frecuencias, distintos colores, pero no solo colores, sino también radiofrecuencias o lo que sea, y estabilizarlos de manera conjunta, algo que no se podía hacer anteriormente, y esa idea, que en principio fue una idea básica, fundamental, cómo se puede conseguir que láseres que sean de distintos colores, pues funcionen a lo unísono, pues ha dado lugar a muchas aplicaciones, aparte del premio Nobel, y ahora tiene una compañía que tiene, creo que son del orden de 100 trabajadores. Segundo grupo, trabaja en dinámica cuántica, que lo que estudian es cómo convencer a un átomo, para que emita un fotón, ese fotón rebota en una cavidad, en un espejo, y se vuelve a absorber, y de esta forma se puede conseguir que el acoplamiento entre átomos y fotones sea muy fuerte, y se puede conseguir también que este átomo emita en las direcciones que uno quiera, si uno tiene un átomo y le enfoca luz, pues emite en todas las direcciones, pues de esta forma se puede hacer que emita en una dirección particular, esa dirección particular se mete en una fibra óptica, esa fibra óptica se lleva a otro lugar, y de esa forma se puede hacer que dos átomos se comuniquen, pero siguiendo las leyes de la física cuántica, que como diré más adelante tiene ciertas aplicaciones. Mi grupo es el de física teórica, hablaré un poco de lo que hacemos allí, luego tenemos un grupo, una división, que trabaja en la física de los atosegundos, lo que intentan hacer básicamente es, utilizan láseres ultracortos, cortos, 10 elevado a menos 18 segundos, de tal forma que pueden hacer fotografías, las fotografías más rápidas del mundo, no pueden analizar procesos físicos que tienen lugar en esta escala de tiempos, por ejemplo, el movimiento de un electrón en un átomo, de una molécula, una disociación de una molécula, como un electrón de un sólido, pues se va a una banda excitada, etcétera, etcétera. Y por último, el más joven de todos es Immanuel Bloch, que se acaba de incorporar hace un par de años, que trabaja en los simuladores cuánticos, de los que también hablaré más adelante. Aparte de estas divisiones, tenemos varios grupos de investigación más jóvenes, no son plazas que no son fijas, pero tienen un grupo independiente de investigación, aquí tenemos cinco de ellos, y ha habido del orden de diez, y todos ellos están, aquí viene, pues este acaba de ser, de obtener una plaza de profesor en la Universidad Técnica, este acaba de tener, o sea, acaba de incorporarse como profesor de la universidad, otra universidad de Múnich, este de aquí, en la Universidad de Erlangen, y los otros tienen unas buenas becas. Nuestro objetivo con esta iniciativa es fomentar el hecho de que jóvenes tengan un grupo independiente, se hagan un nombre, hay una competencia tremenda para tener nuestros grupos de investigación, pues hay 300 personas que se presentan cada año para tener alguno de estos grupos, y los que sean seleccionados, pues normalmente tienen unas perspectivas para dedicarse a la investigación buenas, y ya por último, pues nuestra producción científica, nosotros publicamos una revista que se llama Physical Review Letters, bueno, Physical Review, Physical Review Letters es la más conocida, y también algunas revistas de ámbito más general. Bueno, y esto, pues os da una perspectiva de dónde trabajo en Alemania, en este Instituto Max Planck, y bueno, hago una investigación que es muy distinta de la que se hace aquí, en el sentido que trabaja en física cuántica, en esta universidad hay poca gente que trabaja en física cuántica, tal vez los químicos son los que se acercan más, pero sé que se hacen otras cosas muy interesantes, y por eso estoy aquí también, para aprender lo que estáis haciendo vosotros. Así que con esto voy a irme al tema de mi investigación, que son los superordenadores del futuro. Y uno cuando da un título de la charla, algo como los ordenadores del futuro, pues uno se piensa que voy a empezar a hablar aquí, pues de equipos, de cómo los ordenadores van a estar incorporados en los relojes, o cómo va a ser holográfico, que no tengas que llevar nada, y que simplemente con una luz, pues ya puedas tener el teclado y salga eso. Bueno, no voy a hablar de eso, y eso la gente de informática de esta universidad lo sabe mucho mejor que yo, yo no sé absolutamente nada de cómo serán los ordenadores del futuro. Yo quiero hablar de los superordenadores, y los superordenadores son ordenadores que no se utilizan para escribir e-mails, ni para hacer la declaración de la renta, ni muchísimo menos, son ordenadores que lo que hacen son cálculos potentísimos, cálculos que ni vosotros ni yo necesitamos en nuestra vida personal, sino que a lo mejor lo necesitan, pues lo que serían gente que está diseñando materiales, gente que trabaja el diseño de compuestos químicos, predicción del tiempo, etcétera, etcétera, cálculos que no se pueden hacer en ordenadores usuales. Y este es un ejemplo, uno de estos superordenadores, el que existe en Barcelona, que es el Mare Nostrum, que es un ordenador muy potente, potentísimo, pues mucho más potente que nuestros PCs. Y la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo serán o cómo pueden ser estos ordenadores tan potentes dentro de 30, 40, 50, 60 o 70 años? Entonces, para responder a esta pregunta, uno se puede fijar en cómo han evolucionado estos superordenadores y también los ordenadores usuales durante los últimos 30 años. Y bueno, pues todos sabéis que cada vez son más rápidos y que tienen más capacidad de memoria. De hecho, existe una ley empírica del señor Moore, que se llama la ley de Moore, Moore era el presidente de Intel, y él se dio cuenta de que la velocidad de los ordenadores se duplica, de estos superordenadores, se duplica cada 18 meses y también la capacidad de almacenamiento se duplica cada 18 meses. Y la razón de ello es muy sencilla, es que los transistores, que son los componentes fundamentales de estos ordenadores, donde se realizan todos estos cálculos, pues se hacen más y más pequeños. Entonces, claro, si los haces más pequeños, pues caben muchos más datos en el mismo espacio, eso es por lo que caben más datos. Y el hecho de que sean más rápidos, pues también está relacionado, porque los ordenadores funcionan a través de corrientes que pasan de un sitio a otro y que transportan la información y procesan la información, así que si los hacemos más pequeños, estas corrientes tienen que recorrer un camino más pequeño y por lo tanto son más rápidos también. Y entonces, el hecho de que los ordenadores sean más rápidos y que quepan más datos está relacionado con el hecho de que somos capaces de hacer los transistores más y más pequeños. Y bueno, pues en estos momentos los transistores están en el nivel de los 10-15 nanómetros, que son ya escalas muy, muy, muy pequeñas. Escalas que no podemos ver ni con nuestros ojos ni con microscopios normales. Y la cuestión es que, ¿qué pasará? ¿Qué pasa si seguimos haciendo las cosas más y más pequeñas? Bueno, pues llegará un momento en el que tengamos que hacer los transistores con un solo átomo. Cuando ganemos un par de ones de magnitud, cuando lleguemos al angstrom, ahí, bueno, pues tenemos un solo átomo en un angstrom. Así que habrá que almacenar y procesar la información en un solo átomo. Pero los átomos no funcionan con las leyes de la física que entendemos que funcionan los transistores, sino los átomos, sabemos desde hace mucho tiempo, que cumplen otras leyes de la física distintas, las leyes de la física cuántica. Entonces, bueno, pues la gente se preocupa y dice, bueno, pues dentro de 10 o 15 años, cuando lleguemos a la escala del angstrom, pues nos vamos a tener que confrontar con unas leyes que son muy extrañas, aparecen cosas muy raras, todo es difuso, y parece que sea un impedimento. Pues tendremos que conformarnos si no podemos ir más allá y construir ordenadores más rápidos. Bueno, pues de lo que quiero hablar es de lo contrario, de que si queríamos, si realmente podemos llegar a esas escalas del orden del angstrom, si podemos dominar la física al nivel de los átomos, bueno, pues entonces podemos utilizar esas leyes tan raras de la física cuántica para hacer que sean los ordenadores todavía mucho más rápidos de lo que serían si siguiésemos utilizando las leyes normales de la física que llamamos clásica en los ordenadores. Es decir, que cuando traspasemos la frontera y empezamos a dominar el mundo microscópico de los átomos, pues eso nos abrirá, en vez de cerrarnos puertas, nos va a abrir muchas oportunidades. Así que para explicar cómo funciona esto de manera, como digo, muy divulgativa, pues voy a hablar un poco de la física cuántica, que como todos sabéis, pues es una teoría muy antigua, fue introducida en el año 1900 por este señor Max Planck, que hizo la hipótesis de que la luz que nos viene a nosotros, pues estaba formada por pequeñas partículas, que más adelante Einstein las llamó fotones, y eso fue una revolución dentro de la física, y fue una revolución porque rompía con 200 años de tradición y de explicaciones que decían que la luz estaba formada por ondas electromagnéticas. De hecho, desde el siglo XVIII pues había habido muchas discusiones de saber si la luz, cómo era la luz, cómo veíamos, si la luz eran ondas, eran partículas, y bueno, pues gracias a muchos experimentos pues había llegado a la conclusión de que tenían que ser ondas. Bueno, pues el señor Planck, para poder explicar otros experimentos que nos explicaban, experimentos de radiación del cuerpo negro y otras cosas, pues dijo que no, que teníamos que volver atrás y que la luz tenía que estar formada por partículas. Eso fue una pequeña revolución. La gente dijo, bueno, pues esto es un poco raro, pero luego gente como Einstein, como Bohr, etcétera, etcétera, fueron viendo que esta hipótesis de que la luz estaba formada por partículas, pues que realmente tenía cierto sentido porque algunos experimentos que no se podían explicar, se podían empezar a explicar. Y de hecho, ya hacia los años 20, 1920, 1930, pues lo que eran unas ideas ad hoc, decir, bueno, pues si ahora estudiamos el átomo y queremos ver por qué del átomo la luz sale solo con ciertos colores, bueno, pues utilizaban esta hipótesis para explicarlo y para explicar el efecto fotoeléctrico y para explicar otra serie de efectos. Lo que eran teorías ad hoc para cada uno de los experimentos, inventadas, para explicar algunos de los experimentos, pues pensaron que tenían que venir de una teoría más general, una teoría de la cual se dedujese todo lo demás. No haría falta hacer una teoría para el átomo, otra teoría para las moléculas, otra teoría para los sólidos. Y ahí se desarrolló las leyes de la física cuántica especialmente por estos tres señores, Schrödinger, Heisenberg y más adelante Dirac. Y bueno, lo que ocurrió es que al desarrollar esta teoría se lograron explicar todos estos experimentos y eso dio lugar a una revolución, una revolución que hoy en día disfrutamos. De hecho, hoy en día podemos explicar con la física cuántica desde las partículas más elementales, la partícula de Higgs, las partículas, los quarts, los leptones, todas las partículas más elementales, los núcleos, como los núcleos y los electrones forman átomos, como los átomos reaccionan para formar moléculas, como las moléculas se ponen juntas y forman líquidos, sólidos, gases, etcétera, todo eso, todo desde el mundo más microscópico hasta el mundo más macroscópico, lo explica hasta las leyes de la física cuántica y de hecho muchas de las aplicaciones que tenemos hoy en día, desde los ordenadores, los sistemas láseres, los sistemas MRI de los hospitales, los NMR, todo eso está basado en estas leyes de la física cuántica. Lo que pasa que al desarrollar esta teoría, al escribir una teoría consistente que pudiese explicar todo lo demás, al escribir esta ecuación de Schrodinger que habréis oído hablar algunos de vosotros, bueno, pues se dieron cuenta que tenía, además de explicar todos estos experimentos y explicar la estructura de los átomos, etcétera, etcétera, pues tenía ciertas propiedades incómodas, ciertas consecuencias incómodas. Bueno, esto ya lo he dicho y de hecho tenía unos aspectos muy extraños esta teoría cuántica. Todo el mundo sabe las discusiones que tuvieron Bohr y Einstein cuando se estaban desarrollando estas teorías que Einstein no se las creía. Se dijo, bueno, esto muy bien, explica muchas cosas pero por otro lado tiene unas consecuencias que son completamente ridículas y estas tienen que estar mal. No puede ser cierto que la naturaleza sea tan rara como lo explica la física cuántica y de hecho Einstein tiene frases que conoce todo el mundo diciendo que no se cree que él juega los dados, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cuáles son estas teorías, estas propiedades tan extrañas? Bueno, pues para explicarlo voy a ir otra vez a un ejemplo que los estudiantes de física y de química estudiamos a principios de la carrera, algunos lo estudian también en los últimos años del bachiller y es el experimento de la doble rendija. Es un experimento que uno puede hacer casi en su caso, no hace falta tener un láser, un poquito más, pero es un experimento que es muy ilustrativo y es el experimento que llevó a pensar que la luz estaba formada por ondas electromagnéticas que llegaba a la conclusión de que la luz estaba formada por ondas electromagnéticas y este experimento consiste en tener una fuente de luz que emite luz como podía ser la luz que sale de estos focos, bueno, tiene que ser monocromática, o sea, más bien tiene que ser luz como la que sale de este láser de aquí y se pone delante una pequeña pared en la que se hacen dos rendijas de tal forma que la luz pueda pasar por la rendija de la izquierda o de la derecha y luego más adelante se pone una pantalla y se mira a dónde llega la luz. Entonces, lo que se observa es que la luz aparece en algunos sitios y en otros sitios no, aparece en lo que se llaman las franjas de interferencia, la luz aparece en unos sitios y en otros sitios no y esto se explica muy bien con la teoría de ondas, uno se puede imaginar si no estáis familiarizados con el concepto de ondas, pues las ondas son como las olas del mar y uno se puede pensar que esta fuente de luz está enviando pues ondas del mar, estas olas de mar pues pasan por un lado o por el otro, se forman ondas secundarias y estas ondas secundarias al llegar a la pantalla pues en algunos sitios llega la cresta de la ola proveniente de un lado y la cresta de ola que proviene del otro lado, por lo tanto, llega mucha energía y en otros sitios llega el valle de la ola y el valle de la ola por lo tanto, llega menos energía y entonces, bueno, pues estos son las franjas los sitios donde llega mucha energía es donde aparece la luz y los sitios donde no llega energía no llega luz. Si uno pensase y que es lo que llegaba un poco a las contradicciones que tenían las explicaciones en términos de partículas en el siglo XVIII, etcétera, si uno pensase ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues en esta zona de aquí llega luz de un lado llega luz del otro llegan ondas de un lado llegan ondas de otro pero se tiene oscuridad es decir, que se puede tener que luz más luz es igual a oscuridad y esto es una propiedad de las ondas electromagnéticas y de todo tipo de ondas que como he explicado está relacionado con que depende si llega una cresta o un valle de la ola. Bueno, pues esto es lo que llevo a pensar como esto se hacía en el experimento y en vez de verse dos manchas la mancha de las partículas que llegan por la izquierda y las que llegan por la derecha se veían todas estas franjas pues se decía pues que la luz eran ondas electromagnéticas sin embargo ahora he dicho que Planck dijo que en el año 1900 que no que la luz se tenía que reinterpretar todos los experimentos y que la luz estaba formada por partículas así que uno pensaría que cuando pensamos en la luz pues están saliendo esos fotones esas pequeñas canicas pero entonces ¿cómo explicamos que aparezcan? o sea, explicaba otros muchos experimentos pero ¿cómo explicamos entonces este de aquí de la doble rendija? ¿cómo explicamos que las canicas lleguen a unos sitios y no lleguen a otros? uno esperaría que si fuesen canicas pues unas llegasen a esta zona por lo tanto habría una mancha aquí en esta pantalla y otros llegasen por la segunda rendija por lo tanto habría otra mancha sin embargo esto es lo que no se observa entonces uno puede pensar que bueno lo que puede ocurrir es que estas canicas pues las que llegan de un lado y las que llegan al otro lado pues se empujan las unas a las otras ¿no? tienen ciertas interacciones y por eso se forman estas franjas de interferencia bueno pues no es cierto estos experimentos se pueden hacer de tal forma que solo haya un fotón en cada experimento es decir un experimento con un solo fotón y ese llega a la pantalla otro experimento con otro fotón y llega a la pantalla y lo que ve es algo así que los fotones van llegando pero hay sitios a los que no llegan nunca y hay sitios en donde tienden a llegar y bueno lo que uno tiene en esta situación es algo parecido a lo que aparece en este chiste de aquí o sea tiene como un experimento en el que ve un resultado y no hay forma de explicarlo y de hecho la única forma de explicar este experimento es que las partículas pasen por los dos agujeros a la vez ¿cómo puede pasar una partícula por dos agujeros a la vez? pues esta es la propiedad de la física cuántica que no le gustaba a Einstein tampoco le gustaba a Schrodinger pero que es consecuencia de esta teoría que existe bueno por aquel entonces pues la gente como no podían hacer estos experimentos muy bien pues la gente se pensaba bueno esto ya se arreglará esto es una tontería de la física cuántica y es algo que se arreglará bueno pues hoy en día se hacen estos experimentos y no solo se hacen con luz se hacen con electrones se envía un electrón y ese electrón pasa por los dos agujeros a la vez o solo se puede explicar a dónde llega los lugares donde llega si pasa por los dos agujeros a la vez se hacen experimentos con átomos y ocurre lo mismo se hacen experimentos con moléculas de hasta 150 átomos y se observa exactamente lo mismo aparecen en las franjas y como he dicho la única forma de explicarlo es que pasen por los dos agujeros a la vez pero esto que estoy diciendo de que pasen por los dos agujeros a la vez es completamente ridículo como una partícula va a pasar por dos agujeros a la vez bueno la forma de explicarlo de la física cuántica es a través de un concepto que es bastante complicado que es el concepto de las superposiciones y lo que voy a hacer aquí es dar un análogo a ese concepto o sea voy a mentir voy a perder rigor y voy a hacer algo que lo digo en frente de vosotros pero si lo digo en frente de un físico cuántico pues me crucificaría entonces la idea un poco la idea detrás de la explicación de la física cuántica de estos experimentos es que la vida de la partícula se desdobla en dos vidas es como lo que aparece en las películas de los universos paralelos o sea habéis visto en películas una persona pues de repente en un universo hace una cosa está pasando algo y en otro universo está en el mismo sitio pero haciendo otra cosa distinta bueno pues eso o sea no tiene nada que ver con la física cuántica esto hay que dejarlo bien claro pero para explicar los experimentos de estas partículas para explicar la propiedad de las superposiciones pues es precisamente algo así en el mundo microscópico o sea estas partículas en el mundo microscópico su vida de alguna forma se puede desdoblar en dos en un universo pasan por la izquierda y en otro universo pasan por la derecha y eso es lo que llamamos el principio de superposición y ahora si pregunto ¿dónde está la partícula? ¿está a la izquierda o a la derecha? ¿por dónde ha pasado? ¿por la izquierda o por la derecha? bueno pues la contestación es que ha pasado por los dos sitios a la vez porque por un universo ha pasado por la izquierda y el otro universo ha pasado por la derecha pero estos universos estas superposiciones son muy susceptibles en cuanto algo interacciona con la partícula en cuanto observamos se destruyen de estos universos desaparece y solo queda uno es otra de las leyes de la física cuántica que se llama el colapso de la función de onda etcétera así que estos experimentos hay que hacerlos en completamente completo aislando aislándolos completamente de hecho si uno hace el experimento y dice voy a ver por dónde pasa la partícula pues simplemente por el hecho de mirar ya no aparecen estos universos y bueno pues así es como funciona la física cuántica bueno esto que estoy diciendo pues claro llevo mucho tiempo en experimentarlo hoy en día sabemos que es así es una propiedad de la naturaleza y bueno los que hayáis oído hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg y todo esto está muy relacionado con esto una partícula que se mueve está en principio en varios sitios a la vez en los distintos universos y uno pregunta si la mido dónde la encuentro bueno pues algunas veces en un sitio otras veces en otro por lo tanto existe cierta incertidumbre lo mismo las velocidades etcétera etcétera todo está relacionado con este principio de incertidumbre de Heisenberg y bueno pues uno diría bueno pues ahora cuando intentemos irnos al mundo microscópico intentemos almacenar información en esos átomos vamos a tener un problema porque queremos poner un cero en el bit de ese átomo y resulta que va a estar en cero, en uno, en dos a la vez en todos ellos ¿cómo lo podemos evitar? bueno pues no lo podemos evitar pero lo podemos aprovechar y la idea bueno que es lo que desarrolla el campo de la computación cuántica es precisamente utilizar esta propiedad de que una sola partícula puede hacer muchas cosas a la vez si imaginaros que realmente podemos tener en control control de estos átomos o del electrón de uno de estos átomos que está girando alrededor o del spin del electrón de uno de estos átomos el spin es como un pequeño los electrones se comportan como un pequeño imán aunque tiene un polo norte y un polo sur bueno pues podemos codificar ceros y unos los ceros y unos con los que trabaja el ordenador donde almacenamos la memoria donde se realiza el procesamiento pues simplemente si tenemos si queremos almacenar un cero pues ponemos el imán mirando para arriba y si queremos almacenar un uno pues ponemos el imán mirando para abajo bueno pues la física cuántica nos dice que en principio podemos tener cero y uno a la vez podemos tener en un universo el cero en otro el uno ahora si tenemos dos átomos pues podemos tener en un universo cero cero en otro cero uno en uno uno cero y en otro uno uno es decir tenemos cuatro posibilidades a la vez si tenemos cien átomos pues tenemos dos elevado a cien universos a la vez y si tenemos trescientos átomos pues tenemos dos elevado a trescientos universos a la vez y cada uno de ellos puede en paralelo realizar un cálculo distinto podemos hacer que en cada uno de estos universos se realice un cálculo distinto. Por lo tanto, tenemos con un solo ordenador un cálculo de paralelo enorme. De hecho, con 300 átomos, 2 elevado a 300, podríamos hacer, en principio, 2 elevado a 300 cálculos a la vez. Y 2 elevado a 300 es el número de partículas que hay en todo el universo. Es decir, que para poder hacer los cálculos que podríamos hacer con 300 átomos, teníamos que tener un ordenador usual, si quisiéramos hacerlo con un ordenador usual, pues necesitaríamos tener tantos ordenadores en paralelos como partículas en el universo, algo que es imposible. Esto muestra un poco de lo que hablaba anteriormente. La física cuántica, en el mundo microscópico, ocurren cosas extraordinarias y si logramos dominarlo, nos permitirán hacer cosas extraordinarias que de otra forma no podríamos ser capaces de hacer nunca. Entonces, un ejemplo, ¿cómo podría funcionar un ordenador de estos cuánticos? Bueno, pues imaginemos que el problema que queremos resolver es este de aquí, es el llamado de la factorización. Factorizar un número significa encontrar dos números de tal forma que multiplicados en el original. Por ejemplo, 21, factorizar 21 quiere decir encontrar 7 y 3, porque 7 por 3 es igual a 21. O 121, pues es 11 y 11, porque 11 por 11 es 121, etcétera, etcétera. Bueno, pues el problema de factorización es un problema muy difícil. De hecho, si os doy un número de cinco cifras y os digo que lo factoricéis, pues vais a tardar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la única, la forma más eficiente de factorizar es intentar empezar a dividir por números hasta que encontremos un divisor exacto. Es decir, si te dan 1427, bueno, pues empiezas a dividir por 2, no es divisible por 2. Luego por 3, tampoco por 4, por 5, por 6, por 7. Hay que dividir por muchos números, hay que hacer muchísimas operaciones. Bueno, uno se puede ahorrar algunas, ¿no? Si no es divisible por 2, no va a ser divisible por 4. Así que, bueno, en principio solo hay que dividir por los números primos, pero hay un montón de números primos y, de hecho, se puede ver que esto es lo que se llama un problema exponencial. El tiempo que tarda un ordenador usual en resolver un problema de factorización, en factorizar un número, escala exponencialmente con el número de dígitos de esos números. Y es muy fácil de pensar por qué, bueno, porque tiene que probar todos los primos, básicamente, hasta la raíz cuadrada de ese número. Hay un montón de números que hacen muchas operaciones. Bueno, pues si tuviésemos un ordenador cuántico, pues le podríamos decir al ordenador cuántico que en una de estas superposiciones, uno de estos universos intente dividir por 2, en otro por 3, en otro por 4, en otro por 5, los haga todos a la vez, así que con una sola operación, en paralelo, pues podía encontrar el factor. Bueno, pues esto es un ejemplo de las cosas que en principio podía hacer un ordenador cuántico y, bueno, que nos daría una potencia tremenda para cierto tipo de cálculos. No serviría para enviar emails más rápidos, ni para hacer declaraciones de la renta, pero para resolver problemas que requieren gran potencia de cálculo, como se requieren los superordenadores. De hecho, la primera persona que empezó a hablar de ordenadores cuánticos, aunque no los llamo ordenadores cuánticos, es Richard Feynman. Este fue uno de los físicos más famosos del siglo pasado, fue premio Nobel en los años 50, creo, por el desarrollo de la electrodinámica cuántica y era un físico renacentista, muy creativo, trabajó en muchas cosas. Cuando hubo el accidente del, creo que fue del Columbia, pues lo encargaron para que buscase las causas del accidente, trabajó en muchas cosas y, entre otras cosas, pues tuvo muchas visiones, un visionario, de hecho es el precursor de la nanotecnología, en el año 57 escribió un artículo que es There's plenty of room at the bottom, en muchos sitios, en lo más pequeño, y fue el primer paso, lo que se considera como la visión de la nanotecnología, pues él también tuvo la visión de los ordenadores cuánticos y él se dio cuenta de esta potencia, pero a él lo que le interesaba es resolver problemas relacionados con la física. Se dio cuenta de que si uno tiene un problema físico o un problema químico, pues es muy, muy difícil resolverlo, tan difícil como factorizar. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno tiene que, el problema físico tiene que describirlo, el comportamiento físico de estas partículas, de estos átomos, de estas moléculas, de estos sólidos, sobre todo a bajas temperaturas, se comportan de acuerdo con las leyes de la física cuántica y muchos de los fenómenos que ocurren allí, la superconductividad, el magnetismo, etc., son propiedades cuánticas y para entenderlos, pues tenemos que encontrar estas, tenemos que expresarlo en términos de estas superposiciones, pero como estas superposiciones pueden pasar muchas cosas a la vez, pues no podemos describir todas ellas a la vez y con ordenadores usuales es imposible describir muchos fenómenos del mundo microscópico. Y él lo que propuso es utilizar lo que llamó un simulador cuántico que era un sistema físico que pudiese emular, un sistema físico que pudiese emular el comportamiento del sistema que queremos estudiar. Así, por ejemplo, si uno tiene un sistema, un sólido, que es muy complicado, que tiene que estudiar cómo se mueven los electrones para ver si es superconductor o no, o sea, si gasta energía en la conducción, o pierde energía en la conducción de la electricidad, bueno, pues lo que dijo, pues esto es muy difícil, lo imposible de estudiar con ordenadores usuales, pues dijo, bueno, pues si tuviésemos otro sistema físico en el cual podemos hacer, diseñar las interacciones entre las partículas de este sistema físico de tal forma que se comporten como el sistema original, pues con este sistema físico, lo que llamamos un simulador, pues podríamos resolver los problemas que queremos estudiar en el sistema original. Por ejemplo, uno puede pensar que para emular o simular el movimiento cuántico de estos electrones en los materiales que dan lugar a estas propiedades, uno puede coger otro sistema completamente distinto, un conjunto de átomos, enfriarlos, ponerlos en lo que se llaman redes ópticas, da igual un poco lo que es, pero utilizar láseres y otros campos externos de tal forma que estos átomos se comporten, sigan exactamente las mismas leyes que los electrones dentro del material. Si uno tiene el control y es capaz de hacerlo, bueno, pues podría estudiar utilizando este simulador cuántico el sistema físico. Bueno, pues esto es teoría, si tuviésemos un ordenador cuántico, si tuviésemos un simulador cuántico, podríamos hacer tantas cosas, bueno, pues lo estamos intentando construir desde hace muchos años, y los sistemas fundamentales con los cuales, al menos nosotros lo intentamos construir, son átomos y iones, y estos átomos, bueno, pues los atrapamos, los aislamos del universo, y intentamos que estos imanes que están en los átomos, en los electrones de esos átomos, pues se comporten de acuerdo con las leyes de la física cuántica, de hecho, hoy en día se pueden atrapar átomos y iones, y es muy sencillo, lo que hay que hacer es hacer el vacío, en cualquier zona del espacio hay billones, hay 10 elevado a 24 átomos en una zona así del espacio, pues hay que quitar todos ellos y dejar uno, o dejar dos, o dejar tres, y bueno, pues utilizando técnicas de láser, o sea, con un láser podemos empujarlos, los láseres empujan, entonces pueden empujar al átomo de un lado, lo empujan por el otro, lo empujan por todas las direcciones, de tal forma que se queda quieto en el espacio, y si todas las demás moléculas que hay por ahí las sacamos, pues nos quedaremos con un átomo, con dos, con tres, con cuatro, eso se consigue, de hecho, el atrapamiento de iones, pues recibió el premio Nobel en el año 89, es también posible enfriar estos átomos utilizando láseres, o sea, no solo atraparlos, sino también frenarlos, si se mueven rápidos, pues empujarlos de tal forma que se paren, y esto recibió el premio Nobel en el año 1997, el enfriamiento de átomo, se puede también manipular internamente, se puede hacer que este imán cambie de tener el polo norte para abajo o para arriba, o sea, lo que es de spin para abajo, spin para arriba, y también se pueden crear estas superposiciones, podemos hacer que estos, si no los miramos, que estos electrones estén a la vez arriba y abajo, esto se consigue desde hace mucho tiempo, también han recibido todos ellos premio Nobel, los consiguieron a la vez, y hoy en día somos capaces de tener unos pequeños prototipos de ordenadores cuánticos, el mayor que tenemos hoy en día tiene 15 de estos átomos, y 15 de estos átomos no es lo suficiente como para poder hacer estos cálculos tan grandes que había dicho anteriormente, todavía no pueden competir, y les falta mucho para competir con los ordenadores clásicos usuales, pero bueno, ya por lo menos tenemos algo que vemos que funciona, y el problema fundamental es el aislamiento, porque como os he dicho, para que todos estos universos estén funcionando a la vez, no los podemos mirar, pero no los podemos mirar ni nosotros, ni los puede pasar una molécula por allí, ni pueden hacer nada, no pueden interaccionar con nada, así que los tenemos que aislar muy bien, y no es tan fácil aislar las cosas, y eso es lo que trae los problemas fundamentales a la hora de construir estos ordenadores cuánticos. En el campo de la simulación cuántica, la situación es distinta, para simular lo que decía Feynman, la física de materiales, tracciones químicas, etc., para hacer cálculos de este estilo, necesitaríamos un simulador cuántico, y hoy con átomos en redes ópticas, en particular Immanuel Bloch, uno de mis compañeros del instituto, pues ha realizado ya las primeras simulaciones cuánticas, por ahora son simulaciones cuánticas que sabíamos el resultado de antemano, saben estudiar qué es lo que pasa si tenemos un conjunto de electrones moviéndose en un sólido, pero estos electrones tienen una particularidad en su experimento, es que son bosones, no son fermiones, entonces el comportamiento es distinto, hacen los experimentos con bosones, pero yo espero que en los próximos tres a cinco años tengan lugar los primeros experimentos que sean capaces de hacer cálculos con estos simuladores cuánticos, que no seremos capaces nunca, sino con ordenadores usuales. Bueno, y esto es una foto de los experimentos, estos experimentos donde se hacen los ordenadores cuánticos o los simuladores cuánticos son muy complicados, los que sean experimentales aquí lo sabrán, pues son experimentos que requieren laboratorios muy grandes, 50 metros cuadrados, donde tienen tres o cuatro mesas ópticas, cada una de ellas lentes, por ejemplo en este experimento de aquí, que es uno de los que ocurre en el laboratorio de al lado, del señor Bloch que he mencionado, tienen 3.000 lentes encima de las mesas ópticas, 3.000 lentes y espejos, de tal forma que tienen que estar todos completamente alineados, y si uno cambia un poquito uno, pues tardan tres meses en saber cuál es la lente que han desalineado. Tienen pues que tener, o sea los láseres que utilizan, no son láseres comerciales, cuando uno se compra los láseres los tiene que estabilizar, y se pasa dos años estabilizando láseres, porque tienen que estar en las mejores condiciones. Es decir, requiere un desarrollo técnico muy grande y una dedicación muy grande y un presupuesto también de investigación muy grande. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Bueno, pues voy a terminar volviendo a la pregunta del origen, ¿cómo serán los superordenadores del futuro? Pues si uno mira estas imágenes, dirán, serán edificios enormes, no llenos de láseres, con 100.000 lentes que uno no podrá ni tocar, bueno, yo no creo que serán así. Y de hecho, si nos vamos al pasado y vemos cómo pensaban en el pasado, cómo serían los ordenadores hoy en día, pues nos damos cuenta de que tenían una imagen completamente equivocada. Esta es una imagen que circula en internet de cómo pensaban en los años 50, que sería un ordenador personal, el ordenador que uno tendría en casa, y se ve, bueno, pues que parece que no se equivocara mucho, tenía una pantalla, un teclado, algo así como una impresora, nadie sabe lo que es esto de aquí, para qué servía este volante. Bueno, pues esta charla, una charla parecida a la que estoy dando ahora, la di hace dos años en Madrid, y hice el mismo chiste con el ordenador del futuro, y alguien vino después de mi charla y me dice, oye, que esa foto de ahí, que no es verdad, es un fake, y dije, no puede ser, porque yo he visto a gente dando charlas y diciendo que los ordenadores del pasado se pensaban que iría así. Bueno, si uno mira, empieza a sospechar que hablan en algún sitio por aquí, pone que estaba programando en Fortran, y en el año 50 y algo, que era cuando esta fotografía se suponía que fue tomada, no había Fortran. Y bueno, pues mirando, mirando, mirando por internet, uno se da cuenta de que esto era una foto del submarino nuclear, retocada, y que de hecho ganó un concurso de Photoshop. Así que, bueno, pues no hay que tomarse muy en serio lo que por lo menos dice esta foto, pero a pesar de eso, lo que hice es, me fui entonces a revistas de investigación, o revistas, citas reales, y ahí se encuentra uno, citas también muy conocidas, de gente en los años 50, pensando de cómo serían los ordenadores del futuro, y bueno, y hay casos como el que, en Popular Mechanics, que es una revista que había por aquel entonces, al parecer, pues, decían, los ordenadores del futuro no pesarán más de 15 toneladas, o cosas así, o no existe alguna razón para los ordenadores personales. En definitiva, yo creo que los ordenadores cuánticos van a existir, probablemente tomen 30, 40, 50 años, porque requiere un desarrollo tecnológico extraordinario, o sea, no es algo que uno se ponga a investigar, le den mucho dinero y lo hagan tres días, no, pues hay que hacerlo paso a paso, llevamos 15 años intentando construyendo, hemos llegado a estos pequeños prototipos, y probablemente nos quedan otros 15, 20, o 50 años más, pero es un poco la perspectiva que tenemos en Max Planck y en otros sitios del mundo, que, bueno, a lo mejor tardan 100 años, pero cuando lleguen, entonces los que los tengan se van a estar muy contentos de que hicimos esta investigación. Bueno, y con eso, bueno, simplemente terminar, diciendo que aquí he explicado una pequeña parte de lo que es la investigación en física cuántica, de lo que se llama la información cuántica. La física cuántica se puede utilizar también en el campo de la criptografía, en otros muchos campos, en algunos de ellos están más desarrollados, de hecho existen, pues, compañías, 30 compañías en el mundo que venden sistemas criptográficos cuánticos, lo que pasa que de momento no compiten tampoco con los clásicos, pero lo que está apareciendo es un nuevo campo de investigación muy interdisciplinar, en el que aparece la nanotecnología, la física, las matemáticas, la ingeniería, las computer science, la química, y cuando uno se va a un congreso de mi campo, pues se encuentra con todas estas gentes, pues que todos ellos tienen el objetivo de descubrir qué es lo que hay más allá, qué hay en lo más pequeño y intentar utilizarlo para hacer algo que sea útil en el futuro. Bueno, con esto me voy a despedir con una foto de mi grupo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muy bien, muchísimas gracias Ignacio, además de poco por esta excelente conferencia. Se abre un turno de preguntas y recordad que se me ha olvidado que además de todo es Ignacio, doctor Orozca, por la suerte de la... Preguntas. Hola. y yo me presentarán un poco de carácter técnico sobre lo que es el problema a la hora de bueno la física cuántica dice que cuando uno tiene una superposición de estas cuánticas y no mide lo que va a ocurrir es un colapso, aparece de manera aleatoria uno de los resultados pero la probabilidad de que salga un resultado viene dictado por ciertas leyes entonces lo que hace la gente que diseña los algoritmos cuánticos es diseñar el algoritmo, o sea cómo manipular estas superposiciones para que al final del cálculo a través de estos procesos en paralelo se pueda obtener el resultado pero en un solo, con una probabilidad muy grande de hecho este algoritmo de factorización que resuelve el problema de factorización ese, el algoritmo en sí mismo pues tiene una probabilidad de dar el resultado correcto que es un tercio pero eso es suficiente para que funcione porque si uno lo corre tres veces encuentra el resultado promedio entonces la dificultad que tiene el desarrollo de algoritmos es precisamente ingeniárselas para que después como en el caso de las rendijas, después de que hay todas estas superposiciones luego hacer que aparezca al final un solo universo en el cual esté la solución de tal forma que cuando midamos obtengamos el resultado correcto muchas gracias 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 ¿hay alguna otra pregunta? si 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 es la publicación de todo el instituto esa es la publicación de todo el instituto no, no esos son no, no, he seleccionado las que tienen gran índice de impacto o sea, el Physical Review Let es la revista de más índice de impacto en física no sé si un 7 y luego las otras eran Nature Physics, Nature Communication, Nature Materials, Nature and Science que son luego hay muchos artículos también en Physical Review y otras cosas no, no, esas son esas son las las publicaciones seleccionadas no, 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 es que yo no puedo decir si tenéis una política publicada solo en las revistas seleccionadas no, pero yo creo que eso no es una buena política porque muchas de las investigaciones que hacemos hoy en día no parecen tan importantes y a lo mejor no van a ir a estas revistas entonces uno las tiene que publicar porque más adelante puede que sean la base para que otro las haga lo que pasa que normalmente cuando uno quiere hacerse una idea de un instituto de que es lo que publica pues salen estas revistas Muy bien, gracias ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, acá? Primero gracias por haber comunicado o al menos le he dicho capaz de seguirte en internet cuando no entiendo nada de física eh, lo que más le ha gustado ha sido el comienzo de la conferencia que has dicho Max Planck es una vamos, una sociedad ¿cómo valoráis los proyectos si no os interesan las publicaciones? Bueno, lo que existe en la sociedad Max Planck tiene una forma muy distinta de funcionar de todos los centros que hay en el mundo, de hecho, o sea, no funciona por la petición de proyectos sino por la evaluación, es decir, de los 280 institutos hay dos, perdón, de los 80 institutos hay 280, se llama dos directores de Max Planck, entre los que me encuentro yo y a la hora de, no no hay ningún opening, o sea, tú no te puedes presentar a una plaza del Max Planck, te van a buscar y entonces cuando te van a buscar, negocias entonces negocias, pues tu salario negocias y negocias el monto de la inversión en la investigación que suelen ser muy generosas y lo que hacen, esa la tienes de por vida, lo que ocurre es que te evalúan cada dos años, entonces cada dos años viene un comité, nosotros lo acabamos de tener de hecho, una de las transparencias la he sacado de ese comité de evaluación, vienen allí nuestro, pues hay cuatro premios nobeles y otros cinco científicos muy conocidos vienen allí y al final pues ven que es como se ha trabajado hacen un report que va al presidente y el presidente en cualquier momento puede decidir cerrar un instituto o cerrar un departamento Bueno, hay varios institutos Max Planck que trabajan codo a codo con el CEN de Ginebra el nuestro, trabaja en el señor Hensch el señor Hensch, hacen experimentos de átomos, de antipartículas o sea, lo que intentan hacer como sabéis, existen partículas para todas las partículas elementales que conocemos el electrón, los quarks, etc. existe la antipartícula y de hecho todo el universo que vemos está formado de partículas pero no hay antipartículas pero la teoría dice que podría existir un universo solo de antipartículas porque las leyes de las antipartículas son las mismas que las leyes de las partículas entonces lo que hacen en el CEN es generar estas el átomo de hidrógeno de antipartículas y ver si tienen las mismas propiedades que el átomo de hidrógeno de partículas pero para eso tienen que utilizar métodos muy precisos y nuestro instituto colabora en el CEN y desarrolla algunos de estos métodos precisos nosotros no trabajamos en altas energías no trabajamos en aceleradores de partículas pero otro instituto Max Planck que está al lado del nuestro de física de altas energías colabora en el CEN y ha desarrollado en colaboración con muchos otros grupos de hecho muchos españoles los dos institutos han trabajado en los dos detectores del LHC que han medido últimamente este bosón de Higgs sí, sí, hay colaboraciones con muchos grupos de hecho yo tengo un mapa de las colaboraciones que tiene solo mi grupo con el extranjero y bueno, hay colaboraciones por todo el mundo mucho del trabajo que hacemos la mayoría del trabajo es con colaboración porque algunos de estos experimentos son tan complicados que solo si la gente se pone de acuerdo pues son capaces de hacerlos Gracias, José Luis ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bien, pues yo simplemente comentar que es una vivencia importante que aprendo mucho y sobre todo me voy a quedar con una frase que es la norma número uno de vuestros actúes de la restitución que era algo así como obligado a invertir en investigación básica creo que esa frase la tenemos con meditar todos mucho unos más que otros muy bien muy bien muchas gracias muchas gracias Aplausos